Llega el fiscal, denme un segundo a ver si lo podemos entrevistar. Fiscal, ¿cómo está? ¿Estamos en vivo? Por favor, lo vamos a entrevistar. Los saludo. Julián Cháver, hemos tenido contacto estos días. Está también Canal 9, podés venir con nosotros, me voy a ir de este lado entonces, así queda el medio. Bueno, estábamos hablando de la imputación, vimos algunos detalles que queríamos preguntarle. Por ejemplo, entendemos que usted espera la pericia del tacómetro, cuidado no me tapen, el tema de la velocidad que iba el colectivo. Sí, efectivamente, pero de todas formas los peritos accidentólogos pueden establecer un cálculo teórico de la velocidad a la que lleva el vehículo, teniendo en cuenta el porte del vehículo, la distancia que el vehículo se desplazó una vez que volcó, el ángulo de giro de la curva, toda esa información le permite a los peritos hacer una estimación también de la velocidad. Lo que sí es importante señalar es que los tacómetros y los velocímetros del vehículo, el velocímetro no está marcando nada en este momento, está en cuenta cero, no está, como se espera a veces, o se dice comúnmente, no está clavado en una velocidad determinada, está en cero. Así que es probable, en ese sentido, que la fiscalía directamente espere el resultado del peritaje de los peritos accidentólogos. Usted no habló de velocidad, de exceso de velocidad, pero sí habló de conducción antirreglamentaria e imprudencia, si nos puede explicar por qué. Sí, la cuestión es así. La velocidad máxima, al no tenerla establecida, yo no podría imputar sobre una velocidad que no tengo en claro cuánto fue la velocidad que tenía. Sí puedo imputar que él tenía la obligación reglamentaria de disminuir paulatinamente la velocidad al ingresar a la curva. Eso lo establece la reglamentación vigente. Tomando en cuenta el ángulo de giro de la curva, es una curva un tanto cerrada para tomar esa ruta 157 a mano derecha, yendo a la localidad de La Madrid. Por la velocidad que traía, al no disminuir la velocidad, le impide tener control del vehículo. La inercia y el peso hacen que el vehículo vuelque y esa maniobra termina provocando el resultado fatal. Al volcar, se producen las heridas de las víctimas, muchas de ellas fatales. El vehículo volcado se desplaza por la calzada, hacia afuera de la calzada, hacia el este, baja de la ruta y queda a un costado de la ruta tirado. Lamentablemente, algunas de las víctimas quedaron debajo del colectivo volcado. Y esto generó la muerte. ¿Pudo hablar con Salinas? ¿Le dijo, por ejemplo, si se pudo haber quedado dormido? El señor Salinas manifestó que no iba a declarar en este momento. ¿Qué pruebas peritajes esperan sintéticamente para las próximas horas que puedan llegar a determinar más acerca de la investigación? Lo que vamos a hacer, la decisión de la fiscalía, es trabajar sobre un peritaje accidentológico, para lo cual, para evitar, digamos, demoras en cuanto al resultado del peritaje, vamos a solicitar la colaboración de Policía Federal, de Gendarmería y de la Policía de la Provincia para armar un equipo de tres peritos, al menos, y que sean los tres peritos de las tres fuerzas que trabajan sobre este tipo de peritajes quienes emitan un dictamen al respecto. ¿Qué pena arriesga este conductor? La pena en el delito de homicidio agravado es de tres a seis años. Está agravado por la cantidad de víctimas, pero la fiscalía formalizó una reserva acerca de ampliar la imputación, porque en este momento solo hemos ampliado por el delito de homicidio agravado, y vamos a ampliar por el delito de lesiones agravadas, culposas agravadas. ¿Por qué esta demora en imputar las lesiones culposas agravadas? Porque necesitamos la información médica, el estado de salud y la verificación de las lesiones de las otras 44 víctimas, que felizmente no fallecieron, pero sí tienen lesiones y algunas son de gravedad. ¿Va a quedar detenido este hombre? Está con prisión preventiva por 20 días, que es el plazo que pidió la fiscalía para completar la investigación. Probablemente ese plazo al vencimiento, si está todo cumplido, se fijen otras medidas de coerción que son de menor intensidad, salvo que el fiscal que esté en ese momento decida que corresponde pedir una ampliación. En todo caso, siempre decidirá un juez, pero al momento... El plazo solicitado fue de 20 días y fue el plazo que autorizó el doctor Velázquez. ¿Y si puede tener la causa, el factor climático y las condiciones de la ruta? Eso lo vamos a evaluar cuando tengamos el dictamen de los peritos en accidentología vial. Entonces, son ellos los que van a recibir la información que ya ha sido relevada, estado del terreno, de la ruta, las condiciones climáticas, toda esa información la van a analizar los peritos y nos van a dar un dictamen al respecto. La posibilidad que le hayan dicho que baje la velocidad, que va muy rápido, que a nosotros nos refirieron algunos sobrevivientes, puede agravar la imputación. Tenemos un caso de homicidio simple en Mendoza justamente por eso. Podría ser considerada la situación en términos de agravarlo a un dolo eventual, pero en este momento no tenemos nada que nos indique que pudo haber habido un dolo eventual. No lo descartamos, pero todavía no tenemos nada que nos indique que eso pueda haber pasado. ¿Cuántos pasajeros han prestado testimonio, lo han podido hacer, sobrevivientes? Mire, la nueva legislación procesal de la provincia permite registrar los testimonios de diferentes maneras. Algunos testimonios se han grabado, otros testimonios se han filmado y otros se han hecho por escrito. Casi, diría que casi, porque la gran mayoría de las víctimas ya han dado información. No descarto que la Fiscalía vuelva a entrevistar a los personales directamente porque eran tantos y distribuidos a lo largo de todos los hospitales de la provincia que hemos comisionado a personal policial y a personal del equipo científico de investigaciones fiscales, que es un equipo especializado del Ministerio Fiscal para recabar esos testimonios. ¿Quiere algún análisis toxicológico para hacer, descartar alguna droga? Hay un examen toxicológico hecho, necesitamos hacer una contraprueba y una ampliación del informe en los laboratorios de ciencias forenses regionales, que es un laboratorio de mayor complejidad forense, que está en Salta y esos estudios tienden a demorar 30 días. ¿Por ahora todo negativo? Por ahora negativo el dosaje alcohólico. Una vez que tengamos la confirmación del toxicológico, recién difundiremos esa información. Doctor, ¿dónde va a estar alojado esta persona, la única imputada en el caso, durante esta prisión preventiva? El doctor Velázquez dispuso que el alojamiento sea en la unidad penitenciaria número 3 de la ciudad de Concepción. Los trámites que usualmente demanda ese alojamiento implican una serie de estudios médicos que deberían realizarse en los próximos días. La unidad 3 informará el cupo, si tiene ya disponible el cupo para ingreses, y mientras eso no se complete, permanece alojado en la comisaria de Concepción, porque es el lugar donde está actualmente. No sé si a ciencia cierta, si aquí está dentro de su jurisdicción, pero ¿los cuerpos de las personas que han fallecido ya podrán ser trasladados? La Fiscalía ha dispuesto una autorización de entrega de los cuerpos a los familiares. Eso ya se dispuso porque los médicos forenses y médicos de policía ya tomaron intervención, ya hicieron los exámenes, y la Fiscalía no tiene pruebas pendientes en ese sentido. Se están autorizadas las entregas. Los traslados, tengo entendido que los estaría coordinando el gobierno de la provincia con la provincia de Tucumán, y se habría trabajado sobre la posibilidad de trasladarlos en avión. Pero eso es algo ya que excede al trabajo de la Fiscalía. ¿El fiscal pudo hablar con la familia y si tuvo algún intercambio de palabras? Con las familias no he podido hablar todavía, dado que este es un sistema procesal que exige la presencia del fiscal en las audiencias. En el curso de las mañanas debo permanecer necesariamente aquí en tribunales. Yo estuve ayer todo el día, a la tarde, especialmente acá en sede de Fiscalía, y no ha venido todavía ningún familiar, dado que entiendo que estaban cumpliendo algunos otros trámites. Esos trámites tenían que ver con el traslado de los cuerpos, obtener alguna documentación administrativa para poder inscribir las defunciones. Pero hemos quedado a disposición de los familiares. Yo difundí mi número de teléfono a una de las radios de Mendoza que habló conmigo, y varios familiares sí hablaron conmigo, pero telefónicamente en un primer momento. ¿Están conformes con la imputación? No he tenido oportunidad de charlar con ellos. Lo que sí es importante hacerles saber es que es la imputación que es posible realizar en este momento. No descartamos que se pueda agravar, no descartamos que si hay nuevas evidencias esto pueda cambiar, en un sentido de hacer más grave la imputación y la calificación del delito. Pero en este momento, a 48 horas de ocurrir el accidente, esto es lo que la Fiscalía pudo verificar. En cuanto a las pertenencias, quizás muchos familiares esta mañana estaban en la Comisaría de la Madrid pidiendo por ellas, no desde el aspecto material, sino que a ellos les interesa lo simbólico. ¿Van a ser liberadas en las próximas horas? Ya fueron liberadas por disposición de la Fiscalía. Ayer le comunicamos al señor Jefe de la Unidad Regional Sur, el Comisario General Marcelo Ibáñez, que la orden de la Fiscalía era hacer entrega inmediata de los efectos personales a las víctimas. Eso se ordenó al día de ayer, dado que la policía usualmente hace un acta y es descriptiva del contenido, puede que eso tenga alguna demora, pero la orden dada es que se haga entrega inmediata de los efectos personales a las víctimas. Doctor, la última, agradeciendo su tiempo. Le consultaba por el doble eventual y le contábamos de este antecedente que tuvimos en Mendoza con un accidente en alta montaña, donde como le dijeron al chofer que bajara la velocidad, que iba muy rápido, y no hizo caso, entró como doble eventual y omisió simple. Y tenemos esos testimonios, no sé si usted los pudo o lo hablaron con usted, de que varias personas le dijeron que iba muy rápido. ¿Escuchó esto usted? Aún no, no he tenido oportunidad de hablar con los testigos, pero no descartamos, vuelvo a decirle, la Fiscalía se va a entrevistar directamente a cada uno de los testigos. Lo que hemos hecho a los fines de esta audiencia es entrevistarlo a través del personal de Fiscalía y de personal policial. Pero al momento ya de decidir avanzar en un juicio, soy yo junto al equipo de mis colaboradores, los auxiliares de Fiscal, los que vamos a entrevistar nuevamente y en forma personal directa. Si de ahí surge nueva información que permita agravar la calificación, seguramente el Ministerio Fiscal lo va a hacer. Acá en esta jurisdicción también hubo condenas por doble eventual en homicidios de accidentes de tránsito, homicidios culposos, que pasaron a ser homicidios por doble eventual, hechos bastante trágicos. Y también hubo condenas por homicidio culposo, pero de cumplimiento efectivo. Entonces están las dos situaciones, al menos así fue en esta jurisdicción. ¿Es que haría acá preso si hay una condena? Digo, ¿cumpliría su prisión acá en Tucumán? Sí, en principio sería, los jueces de condena dispondrían el lugar de su alojamiento. Eventualmente se dispondría el alojamiento acá y es probable que pudiera ser trasladado luego a otro lugar. Gracias, Fiscal. Gracias a ustedes.